Hola bienvenidos a Cuenta Regresiva, un canal para los curiosos del mundo tecnológico, natural, antinatural y más allá, comencemos. La Semana Santa, o Semana Mayor, es una de las celebraciones religiosas más practicadas y conocidas en el mundo, pero poco se sabe del origen de sus tradiciones, incluso muchos de los fieles religiosos desconocen el porqué, de dicha festividad. A continuación mencionaremos algunos mitos y curiosidades de la Semana Santa. ¿Por qué es miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza es el día en que comienza la cuaresma en la tradición cristiana, es decir, el período de 40 días que precede a la Semana Santa. En este día, los cristianos reciben una cruz en la frente con las cenizas obtenidas al quemar las palmas usadas en el domingo de ramos del año anterior. El cual representa el arrepentimiento, la muerte y la conciencia así el Creador. Este acto es cuestionable, ya que no es mencionada en la Biblia, y tampoco fue practicado por alguno de los apóstoles, se estima que se empezó a practicar entre el año 900 y 1000 después de Cristo. Uno de los orígenes de ponerse ceniza en la frente, es de origen nórdico el cual estipulaba que si se colocaba ceniza por encima de la frente este sería protegido por el dios nórdico. Esta tradición se expandió por Europa, la cual fue tomada posteriormente por grupos paganos, el cual consecutivamente fue absorbido por el cristianismo hasta convertirse en el acto que conocemos actualmente. ¿Por qué cambia la fecha de Semana Santa? Las fechas de la Semana Santa se fijan según el calentario lunar. En el año 325, la iglesia se reunió en Nicea, y acordó que la Pascua de Resurrección, que conmemora la vuelta de Jesús a la Tierra, debe de celebrarse el domingo después de la primera luna llena que sigue el equinoccio de primavera, que tiene lugar el 21 de marzo. Debido a este cambio temporal del calentario lunar, la festividad puede atrasarse o adelantarse cada año. Aquí están las fechas en las cuales iniciará la Semana Santa en los próximos cinco años. ¿Por qué se ayuna? Es tradición cristiana de ayunar durante los cuarenta días que dura la cuaresma como penitencia y renovación. La ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día, pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche. Deben cumplirla todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. El ayuno representa la abstinencia de lo material, la purificación y reflexión, así como una meditación más meticulosa para estar más cerca de Dios. ¿Por qué se libera a un preso? En algunos países de Europa y América, es una tradición liberar a un preso, o en algunos casos a más, los indultos tienen como base una leyenda que cuenta que en la época de Carlos III, una epidemia de peste incidió gravemente entre la población española, y ocasionó la suspensión de las procesiones de Semana Santa de 1759. Los reclusos de la prisión, pidieron entonces al alcalde que les diera permiso de mandar a un devoto con una imagen de un santo, para conmemorar la Semana Santa, y al serles denegada la solicitud se motinaron, escaparon de la cárcel y llevaron a hombros la imagen por las calles de la ciudad. Esto aunado a la tradición y pasaje bíblico, de Poncio Pilatos quien liberaba a un preso en vísperas de Pascuas, el cual era elegido por la comunidad, siendo más conocido por liberar a Barrabás en lugar de Jesús de Nazaret. En la actualidad la liberación del preso, es precedido por la conducta, el crimen que cometió, y el tiempo que le resta en la cárcel. ¿Qué es la Pascua? En algunas ocasiones se llega a confundir a la Semana Santa con la Pascua. Pero estos son diferentes, la Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días llamado Tiempo Pascual, que termina con el Domingo de Pentecostés, el cual según la Biblia, establece la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles, para que fueran por el mundo esparciendo la palabra de Dios. ¿Por qué hay huevos de Pascua? En la tradición católica, los cristianos católicos más devotos seguían la abstinencia cuaresmal de no comer productos lácteos ni huevos, por lo que estos se iban acumulando y una vez terminada la cuaresma los iban regalando. El huevo de chocolate, tal como lo conocemos hoy, surgió en el Palacio de Versalles, en Francia. Quienes vivían allí en los tiempos del rey Luis XIV decidieron refinar la costumbre popular, y reemplazar los huevos de gallina por los de chocolate adornados con confites. La costumbre se ha extendido hasta nuestros días. ¿Qué te han parecido estos mitos y curiosidades de Semana Santa? ¿Ya conocías estos datos? Si consideras que omití información, o me falta agregar algún dato importante, puedes postearlo en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado puedes suscribirte si así lo deseas, compártelo con tus conocidos, también te invito a darte una vuelta por el canal, ya que contiene videos de diferentes temas, me agradaría escuchar tus opiniones y sugerencias, en la parte de abajo te dejo los links del Facebook, Twitter y del blog, donde subo contenido diverso periódicamente, hasta la próxima.